La visita inició con el necesario intercambio entre directivos y trabajadores que durante más de un año se han mantenido elaborando principalmente en el apoyo al enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio. Allí se reconoció el aporte del sector a esta y otras tareas priorizadas para el sostenimiento económico, social y sanitario de la provincia. Se resaltó el valor del trabajo mancomunado y la disposición de los trabajadores del INDER para ocupar cualquier frente siempre que sea necesario. Sumarme al primer lugar al reconocimiento de todo el movimiento deportivo cubano, el Consejo de Dirección del Organismo, por el desempeño en estas funciones tan humanitarias que durante estos dos largos años de pandemia en el país hemos ido sustentando, y lo hemos ido venciendo, convencidos de que al final con todo lo que se ha implementado y con todo el esfuerzo que está haciendo el Estado cubano y los grupos de trabajo creados para el combate contra la pandemia, tanto a nivel nacional como en las provincias, vamos a vencer este difícil momento. Otros temas en agenda como el cumplimiento de estrategias de trabajo y los proyectos que en lo adelante impulsarán el sistema deportivo, fueron debatidos antes de iniciar un recorrido por instalaciones y combinados, que cerrará esta tarde en composición ampliada como colofón de la visita. Más detalles en próximos espacios. Desde Cienfuegos, Danae Águila, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.